Sí, a mí, desgraciadamente, para mi gusto, no voy a seguir acá, porque preguntás las pilas de cargadas. Hablé con el técnico y estuvimos charlando, una buena charla y él ha decidido por otro jugador, así que me toca nada más entrenar y esperar mi oportunidad en Toledo con Marcus y Adolfo. Y es de los dos lados, también tuvimos una buena charla, que no hay problema de nada. Sí les importa que yo continúe jugando para tener ritmo, por como venía, y es de los dos lados eso. ¿Te interesaría algún equipo de Liga de Ascenso en caso de permanencia en México? No, me gustaría seguir en primera división, a eso aspiro. Pero bueno, hay que esperar. Ahora yo lo que toca hacer es entrenar, mantenerme fuerte, venir a trabajar acá con los compañeros, que todavía estoy acá, y esperar las cosas que van a venir adelante. Depende de qué equipo sea, si yo quiero o no, si es acá o afuera. ¿Has tenido ofertas de algún equipo? Tres años. No, yo no tenía contrato, porque como dijo el colega acá, yo era muy factible que me quedara. Entonces como que estaba, pero ahora hay que empezar a moverse. ¿Tu representante ya empezó a hacer llamadas a equipos? Sí, todavía no lo molesté porque estaba de vacaciones. Una pregunta, aparte de los adeudos que tienen con ustedes, ya les finiquitaron el viernes, se habían comentado que les iban a pagar los adeudos con ustedes. Yo hablé con el presidente el sábado, y dijo que esta semana se pagaba la deuda toda. Esta semana. ¿Esta semana? Sí. ¿No les dijo qué día? Sí, jueves. Profe, bueno, pues nos menciona Diego Vera que no entra en planes. ¿Algún otro jugador ya está confirmado para que no entre en planes para el siguiente torneo? Bueno, sí, el viernes pasado tuve una conversación con Diego Vera y con Guastavino, con los dos. A los dos les he informado que los planes han cambiado para ellos. Sabemos que tienen contrato en la institución, pero estamos buscando esa situación, arreglarla, definirla de determinada manera. Son situaciones, ya se los había comentado la semana anterior, que son situaciones que se vuelven incómodas para todas las partes, estar ahí en esa incertidumbre y en el ánimo de ir aclarando las cosas para todo mundo, pues bueno, el día viernes a ellos dos particularmente se les ha mencionado esta situación, con antelación, tratando de que todo mundo tenga posibilidades de buscar nuevos horizontes. Sinceramente te diría que, digo, cada caso en particular, pues tiene su propio análisis y sí hay ciertas consideraciones para algunos jugadores, pero finalmente son decisiones tomadas, también en el ánimo de poderte conformar de otra manera, competencia, porque bueno, tenemos en puerta un compromiso muy importante. Profesor, se van cuatro extranjeros, nada más queda, digo, Juan Castillo, ¿se va a quedar Juan Castillo? También ya está casi, casi fuera del... En su momento lo daremos a conocer, cuál es la determinación que tomamos como club, pero por ahora es esto, lo que tenemos ya definido, y simplemente estamos esperando un poquito más, que esa es la paciencia que a veces hay que tener en este trayecto de rearmado del equipo, de no dar el nombre de la gente que se va a incorporar, nueva en la institución, pero ya no tardamos mucho, yo espero que ya en esta misma semana inclusive o se den a conocer los nombres o prácticamente ya hagan acto de presencia en los entrenamientos del... Es que en cualquier momento también pudieran empezar a llegar los extranjeros, así que son situaciones que se están abordando ya de semanas anteriores y en el momento en el que el jugador pueda venir, ya están completamente comprometidos a hacerlo, inclusive son jugadores que están en actividad y que hasta ellos mismos han solicitado venir de inmediato, no están especulando como otra vez ocurre, que terminas de participar en una liguilla y en alguna instancia de finales y que el jugador está requiriendo un receso, vacaciones, aquí no, hemos encontrado gente muy interesada en venir de inmediato y vamos a aprovechar esa coyuntura sabiendo de antemano que igualmente un jugador que viene a jugar finales igualmente necesita un cierto periodo de recuperación, de receso, pero sería muy bueno para nosotros que ese receso lo tenga ya integrado. Viernes estaremos culminando esa parte. Sí, obviamente el jugador está nervioso, todos estamos preocupados, es más yo te diría que hasta sirve de experiencia para todo el mundo, el jugador que no quiera vivir situaciones de esta naturaleza tiene que rendir total y absolutamente, porque el jugador que lo da todo, que se entrena bien, que da muy buenos resultados, de qué se va a preocupar, tiene lugar aquí o en cualquier otro equipo, esa es la realidad, entonces tampoco hay que buscarle tantas vueltas a esta situación y hay que reconocer todos que estamos en una situación adversa, propiciada se los digo por todos, porque todos somos responsables de ello y finalmente es un periodo de incertidumbre que nosotros mismos lo provocamos porque no hemos rendido como deberíamos y hablo de todos, porque en esto también hay que incluir a la parte dirigencial y también al cuerpo técnico y también a los jugadores, todos estamos implícitos en ello de la marcha que ha tenido este club, así que queremos recomponer la situación y esperamos que no vuelva a ocurrir que el equipo Querétaro esté dando pena en el campeonato, queremos un equipo ganador, un equipo que se arme bien, un equipo que empiece a lograr la estabilidad en el medio del fútbol, más Emanuel Tapia, 10 y estos dos, 12, o sea que no se le ha avisado nada, estamos ahí en esa parte de especulación también, en ese sentido está Cortés y está Juan Castillo, pero sí con él no hemos tenido contacto porque está en esa etapa de rehabilitación. No, si dijeras que en el torneo vamos a andar a los tumbos en ese sentido, sí te afecta, pero no creo que sea un tema para darle mayor relevancia, es un tema que en esta semana se resuelve, tengo esa información seria y absoluta de que esta parte económica no va a estar incidiendo en esto que comentas. Pero si le pidiera a la directiva por ejemplo que esto no pase durante el torneo, será una de sus exigencias, pero sí es. Mira, yo creo que es un tema que no tiene uno por qué marcarlo como exigencia, me parece que es algo normal y natural, todo aquel que tiene un trabajo está la contraparte con el compromiso y la responsabilidad de cubrir los acuerdos que hagas, yo creo que de los dos lados hay obligaciones y hay responsabilidades y yo creo que es más que claro, así que exigir algo que por naturaleza si tiene que dar, me parece que no va por ahí. Pero si este tipo de cosas no pueden permitirse en un torneo donde se juega todo, ¿no? Sí, yo creo que no va a ocurrir, o sea, es especular, pero yo te aseguro que esto no va a darse porque he tenido pláticas en ese sentido y la situación va a rayar en el camino lo normal totalmente. En este cierre sí hubo por ahí ese retraso, digámoslo así, pero no hay ningún ánimo de como ha ocurrido en otros clubes que me ha tocado vivirlo, de que de repente por ahí el dirigente dice no pagamos aunque tengamos el dinero y acá no es el caso, simplemente hubo un retraso por algún movimiento que haya hecho administrativamente en la institución, pero en estos días esta parte va a quedar totalmente resuelta y este tema del premio sirve que ahorramos todos, hombre caray, llega Navidad, ahorramos, tenemos un premio ahí, la verdad ganar un premio en un torneo de repente hasta qué buena onda que nos lo van a dar, pero haber ganado un solo premio, un solo partido cuando estuvieron ofrecido semana con semana premios por ganar y que nada más hayamos ganado uno, ¿qué te va a donar a la prensa? Hay que donarlo, ha pasado a la prensa con todo.